Chistecito rápido de compadres, dice compadre, compadre me siento con la culpa encima, preocupado, acongojado, no puedo dormir, pues que le pasa compadre, compadre, es que le tengo que confesar algo, pues suéltela compadre, dice compadre, es que, como le digo, pues es que, me acosté con su mujer compadre, como quedamos, dice pues a mano compadre, a mano, hasta luego. Está muy chido, reflexionenle, un hombre murió repentinamente al darse cuenta que había fallecido, vio que se acercaba a Dios y que llevaba consigo una maleta, Dios le dijo, hijo.